A nivel global, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, o CDC por sus siglas en inglés, reportan más de 40.000 casos de viruela del mono. Más de 14.000 se han identificado en Estados Unidos. El enfoque de las autoridades sanitarias es la prevención con vacunas y el tratamiento temprano con antivirales. El más conocido es el llamado T-Pox. Ese se desarrolló originalmente para tratar la viruela y, curiosamente, en los estudios obtuvo la aprobación de la FDA para la viruela, que es muy rara, pero obtuvo la aprobación porque era eficaz en primates no humanos que estaban infectados con la viruela del mono. Mientras se comprueba la efectividad de todos los tratamientos en uso y se desarrollan nuevos únicamente para combatir la viruela del mono, médicos y especialistas piden a la comunidad que tome las precauciones necesarias para evitar el contagio y enfatizan en un punto clave, cualquier persona es susceptible de contraer el virus. Cualquier persona puede contagiarse, desde los niños hasta las personas más adultas. Obviamente va a haber una población que va a estar mucho más expuesta, que son aquellos que tienen un sistema inmune débil. Estas personas están más propensas a presentar una infección mucho más severa. Evitar el contacto íntimo con pacientes de viruela del mono, mantener prácticas de aseo y desinfecciones estrictas y reportar síntomas en cuanto estos aparecen a su doctor de cabecera son las recomendaciones básicas que los expertos recomiendan seguir de cerca. Adriana Arevalo, Voz de América, Las Vegas.